Nosotros vimos lo de la energía que tiene un satélite nobre. Dijimos que la energía mecánica era la energía cinética más la energía potencial. ¿Vale? Y vimos que era la energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial que es negativa partido la distancia al centro de la Tierra. Y de aquí, acuérdate que sustituimos v al cuadrado por lo que acabamos de hacer, que era g por m partido r. Junto al cuadrado que era g por m partido r. Menos g por m por m partido r. Entonces me queda que la energía mecánica total la puedo calcular. Esto es lo mismo que esto, pero un medio. Un medio menos uno es menos un medio. Sería g por m partido r. ¿Vale? Esa es la energía mecánica. Te preguntan. Pero en esta hora, ¿sí? Sí, también la puedes usar. Se puede aprender la forma de otra. Pero después te voy a pedir que la demuestre. Dice, ¿cómo se modifica su energía cinética y su energía mecánica si la altura se reduce a la mitad? Bueno, vamos a ver. La energía mecánica uno, vamos a tomar que uno es arriba. Y dos es abajo. Entonces la energía mecánica uno es... Esta. Si la altura se reduce a la mitad... Tengo que poner dos r más h medio. ¿Para qué con r medio? Que, o sea, directamente lo divido... La distancia se reduce a la mitad, ¿eh? Que es lo mismo que poner r, simplemente. No. Ah, no. Es que lo ha hecho mal porque ha tomado que la altura se reduce a la mitad y no tenía un cuenta radio de la Tierra en ninguno de los dos. Entonces la ha liado parla. No, no te fío de eso. No, no, no me fío de eso. Entonces, es lo mismo que se pone r. Yo me fío de que esto es la distancia entre el centro de la Tierra. Entonces, si aquí me dicen que la altura se reduce a la mitad... Es lo mismo que poner r. No, pero... Pero es que aquí r sería el radio de la Tierra más h. Y aquí r sería el radio de la Tierra más h partido 2. Porque dice que la altura con respecto a la superficie de la Tierra se reduce a la mitad. Sí, sí. No me tomadís. Y me pide la relación que hay entre las dos. Y yo lo que hago es dividirla. La G se va, las M. Y me queda. Los dos también. ¿Qué me queda? Y las R queda 1 partido a 2, ¿no? ¿Un medio? ¿Cómo? Queda un medio, ¿no? No, porque esto está fumando. Ah, joder. Entonces, ¿qué hago? Me queda. Radio de la Tierra más h partido 2. Partido radio de la Tierra más h. La G se va a hacer medio grande porque... Porque has puesto el denominado bajo arriba. A ver, José Luis... 2 tercios dividido 4 quintos es lo mismo que 2 tercios dividido 4 quintos. Sí. Se multiplica en Q. Y te queda 2 por 5, ¿no? Y te queda 2 por 5, partido 3 por 4. No vale, 2. Sí, sí, sí. Pero si no me lo sustituyo, déjamelo lo más... Ya, es que no se puede simplificar. Ah, vale, lo que ya sustituyo, ¿no? Pero es que si no me dan ninguna de las energías... Es que no te la tienen que dar. Es que vamos a ver, José Luis, si hay alguna relación... La relación entre las dos es la división. No te piden la energía, te piden la relación que entre la E al sustituir lo que te dé aquí. Ya te he dado un número. Pues esa es la relación que entre la E. A lo del guano.